Hoy en Experiencias Lanix, tenemos un empresario y emprendedor que ha recorrido el mundo posicionando marcas de tecnología como Intel y Lanix. Con ustedes, el creador de Experiencias Lanix, Manuel Nieto. Experiencias Lanix, hoy con Manuel Nieto, acción. Gracias. Y es que en esta ocasión en Experiencias Lanix, bienvenidos. Tenemos un... son invitados porque la verdad es que nos quedamos sin invitados más o menos. Y entonces, pues vamos a darle la oportunidad a alguien que ustedes conocen y que están viendo ahorita. Entonces, bienvenido, Manuel. ¿Cómo estás, Manuel? La verdad es que me sorprende que me hayan invitado, pero digo muchísimas gracias por haberme invitado. Tu perfil es interesante para esta Experiencias Lanix porque la idea es inspirar a varias personas. Y sabemos de muy buena fuente, pero muy buena fuente, de que tú tienes cierto deseo por crear. Pues en realidad no es que sea un deseo por crear. Yo creo que en realidad ha sido como que tengo muchísima curiosidad y la curiosidad me ha llevado a hacer muchísimas cosas. Tratando de recordar, la primera vez que tuve alguna curiosidad en particular fue que me haya llevado a hacer algo. Fue conocer el estadio de los Chicago Cubs. Me empezó a llamar la atención. Ok, este canal que yo veo todos los días, ¿dónde está? Empezar a investigar un poquito dónde físicamente, cómo le podría hacer llegar ahí. En fin, todo esto me llevó a un descubrimiento súper interesante. Mira, yo fui a Chicago, ese es el resumen. Pero para ir a Chicago, literalmente, yo lo que empecé a hacer es, ok, necesito dinero. Pues, ¿cómo le hago? Papá, dame dinero. Y cuando papá dame dinero se acabó. Dijo, a ver, ¿cómo que dame dinero, dame dinero, dame dinero? Y lo primero que me preguntó a mi papá es, bueno, ¿qué estás haciendo con el dinero que te doy? Pues si no te compraste es nada. Dice, pues lo estoy guardando. Y lo estoy guardando y les muestro la caja. Es para ir a conocer al Wrigley Field Stadium. Y, pues, eso me llevó a un montón de cosas. O sea, te estoy hablando de, mamá, ayúdame a hacer una limonada, salirla a vender ahí al frente de la casa, a ver quién pasaba, descubrir un poquito de, ¿sabes qué? Aquí no voy a venderle a nadie afuera de mi casa. Tengo que irme hasta la esquina, en donde era como que una calle un poco más principal. Hasta la fecha, los que van a Cancún habrán escuchado mencionar el Mercado 28. Entonces, yo descubrí, y desde ese entonces había muchísimo turismo. Entonces, yo descubrí cuál era la ruta que seguía un turista para llegar al Mercado 28. Yo no podía ir al Mercado 28 a vender, pues porque es un mercado que tienes que comprar en local comercial. Pero entonces descubrí cuál era la ruta hacia el Mercado 28 y agarré y me llevé mi mesita, tome, y mi limonada, tome. Y yo me puse a vender limonada. Y te estoy hablando que al menos lo hice como unos cuatro o seis meses, no sé. Y junté dinero, junté aproximadamente unos 400 o 500 dólares y dije, con esto me voy a ir a Chicago y voy a ir al estadio. Y la triste historia es de que sí, me alcanzaba para el boleto de avión, pero no me alcanzaba ni para el hospedaje ni nada. Afortunadamente, mis papás me ayudaron y yo no tengo la menor idea cómo en ese entonces me dejaron ir solo. Entonces, yo fui a Chicago y conocí el estadio del Brickley Field y me compré una taza. Y creo que es uno de los tesoros como que más queridos de toda mi vida. Porque fue la primera vez que hice algo como que por mí mismo. Entonces, de curiosidad o de curioso a emprendedor, un poquito como que es un camino extremo, pero la curiosidad te llevó a emprender. ¿Cómo sucedió? Mira, la verdad es que nunca me lo han preguntado y yo, no sé, todo ha sido buscar lograr algo y encontrar la forma de hacerlo. Yo no me veo a mí mismo como el gran emprendedor ni de ninguna forma, sino que es, quiero lograr algo y encuentro la manera de hacerlo. Y que sí ha resultado, de hecho, particularmente en el 2019, he abierto varias empresas. Pero, pues bueno, la electrónica también fue una curiosidad. Fue molestar, literalmente molestar a un primo que en ese entonces estaba estudiando técnico en electrónica. Y abrir su cuarto, él hasta la fecha sigue siendo una persona, pues digamos que aislada. Aislada, digamos, no aislada, sino que muy de él, o sea, una persona muy introvertida, así lo dejamos. Y yo literalmente agarraba, le abría el cuarto y le decía, ¿qué estás haciendo? Y me mostraba que estaba haciendo, que tenía que hacer un diseño, que tenía que hacer un dibujo. Pues así me puse yo a empezar a poner, a partir del dibujo, es, ah mira, estás diseñando algo que potencialmente va a prender un foco. A mí me gustaría prender un foco en ritmo de la música. Pues no me vas a creer que me puse a, literalmente a estudiar cómo podría prender unos foquitos LEDs, que te estoy hablando de que antes el LED sea lo que hoy es el LED. Entonces, investigar de LEDs, investigar de conexiones, investigar de resistencias. Y saqué una plaquita, era una plaquita de metal, que tenía como, bueno, le hice ocho agujeros y ocho foquitos. Y lo conectaba a los audífonos, literalmente de los audífonos, las dos patitas, y eso energizaba los LEDs. Se requiere muy poca potencia para los LEDs. Y empezaban a prenderse en el ritmo de la música. Ahí fue donde dije, ok, listo, ¿qué estudiaste? Técnico en electrónica. Listo, lo mío es electrónica. Y de hecho, a partir de esas primeras, se hicieron más, se hicieron como 30. Eran como 10 que se podían hacer al día y salíamos alrededor de la casa de los vecinos de mi tía, me acuerdo. Y también vendimos de esas, también ese fue un buen negocio. A partir de ahí yo decidí fuertemente, yo quiero electrónica. Y fue a través de un proyecto. Y te lo digo muy fácil, pero eso fue un proyecto de más de cuatro o cinco meses para mí. Y cada que me atoraba era preguntarle, y mi primo nunca me contestaba. Y eso es bien interesante, él nunca me contestaba, me decía, toma este libro. No, y es que en ese entonces, pues sí, había que recurrir a los libros. Pero hoy en día tenemos un librito mágico, o parece mágico porque tiene prácticamente toda la información que hemos generado desde que inició en la humanidad. Y lo voy a compartir, lo voy a compartir. Apunten. Es G-O-O-G-L-E. Punto com. Exacto. Entonces ahora es mucho más fácil descubrir prácticamente toda la información que necesitas acerca de tu pasión. Y a ti te gustaba leer, ¿no? Siempre que sepas lo que estás buscando, en realidad es muy sencillo encontrarlo ahora, ¿no? Yo hacía 50 mil trampas, ¿no? Yo soy pésimo para leer. Después me volví apasionado para leer, pero en ese entonces era pésimo para leer. Y siempre agarraba y buscaba y buscaba y leía, leía y leía. Y después de leer prácticamente como, no sé, 20, 30 hojas, decía, ok, ¿dónde está la respuesta? Dime cuál es la respuesta. Me decía, ya te la pasaste, está aquí. Y él me apuntaba una hoja. Y después de que me apuntaba una hoja, a mí él me enseñó mucho a investigar. Porque literalmente él sí, o sea, con él hice mucha trampa y él me decía, aquí está. Y yo decía, pero ¿cómo? No lo veo, ¿dónde está la respuesta? Vuelve a leer. Y finalmente, pues, bueno, encontraba la respuesta, pero a punta de, no, aquí, 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 aquí. A partir de ahí yo creo que mucho fue curiosidad en adelante. Te digo, yo estudié ingeniero en electrónica y comunicaciones. No tenía la menor duda de que eso es lo que quería estudiar. Sin embargo, cuando empiezo a estudiar, yo te estoy hablando del 93, entré a la universidad. En el 93, yo por primera vez descubro algo que se llama el Internet. Y el Internet que era en ese entonces, para nosotros, que estábamos en Monterrey, digamos la primera ciudad de México que se conectaba al Internet, de hecho, en donde yo estudié, fue la primera conexión de Internet. Todo México salía por, literalmente, por el edificio en donde yo tenía acceso a Internet. Y era acceder a las universidades y acceder a algunos libros que estaban online. Pantalla negra, verde. A partir de ahí yo dije, uy, esto es todo un universo. Y me empieza a llamar tanto la atención, tanto el Internet como el desarrollo de software. Y yo, estudiando ingeniero en electrónica, empiezo a comerme, investigar libros de desarrollo de software. Y empecé a aprender HTML, que es el lenguaje con los que en ese entonces se hacían. El único lenguaje, Hypertext, Markup, Language, el único lenguaje con los que se hacían páginas de Internet, y empiezo a programar páginas de Internet. Bueno, e incluso el desarrollo de software, aunque es como que una pasión oculta, de vez en cuando, pues vuelve a florecer, ¿no? Y es que, por ejemplo, platícales acerca del tema del desarrollo que tú hiciste para que hoy podamos hacer la transmisión de manera simultánea de programas como Linux News o del Expertos Linux. De hecho, por ejemplo, hay un servicio. Un servicio que utilizamos nosotros se llama Restream.io. Ese es con el servicio que podemos enviar una sola señal y retransmitirla hacia todas las fuentes que queramos. Entonces, número uno, la curiosidad, dije, por algún momento, dije, ¿cómo podemos hacer la transmisión de Expertos Linux a muchos lados al mismo tiempo? Lo primero que pensé con mi conocimiento es, ok, puedes tener un software y con ese software en un servidor, el servidor lo puede replicar. Pero esa investigación me llevó a que ya existía un servicio. Pero ese servicio no te permitía hacer la transmisión hacia Instagram. Y resulta que Instagram, pues en realidad, no tiene un desarrollo, una API, para que puedas tú hacer una transmisión, a menos de que sea con la propia aplicación. Investigué, 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 investigué. Y a partir de ahí, empecé a pegar muchos códigos, muchos pedazos de código de GitHub, que finalmente saqué una publicación en GitHub que ya le han metido muchísimo, pero muchísimo más desarrollo. Entonces, el que podamos transmitir en vivo es un servicio. El que podamos transmitir específicamente, así sea un único stream a Instagram, ese fue el que se convirtió en un desarrollo que incluso alguien más lo tomó y le está sacando muchísimo más vuelo y realmente ha hecho maravillas con ese software. Bueno, pero ¿cuál? Platícales un poquito el punto en donde tú te empiezas a volver protagonista. ¿Cómo es que te enamoras de ser protagonista? Hacérmelo, creo que nunca me he hecho hacérmelo. De hecho, disfruto a veces ser no tan notorio y al contrario que sea una persona subestimada, en el sentido de que luego sorprendo a muchas personas, pero bueno, eso es hasta divertido. Ese es mi lado oscuro. Pero, a ver, en la parte de internet, créeme que yo le dediqué, en 1993 de nuevo, el internet prácticamente no, recién nacía un navegador, el internet no existía como lo conocemos hoy, eran letras verdes horribles con una pantalla negra, no había nada que hacer el internet y sin embargo yo creo que yo llegaba a dedicarle de jueves a domingo probablemente sin dormir y explorando todo lo que podría hacer y cómo podría, me llamaba mucho la atención cómo con esa herramienta yo podría potencialmente comunicarme con una persona al otro lado del mundo y cómo hacerlo. La única manera era dejar un post. Es decir, tú agarrabas, por ejemplo, un software de biblioteca que en ese entonces era literalmente, este es el libro fulano de tal y dejar un comentario, un post, literalmente. Y de mis primeros posts, hasta la fecha lo hago en Instagram, vean los que siguen al anex.colombia, todas las personalidades que a mí me interesan, yo les dejo comentarios y lo empecé a hacer desde ese entonces. Yo seguí estudiando electrónica, yo tenía que programar chips, pero me estaba llamando toda la atención, todo el tema, todas las posibilidades de internet. Luego nace Netscape y wow, poner la imagen y poder ver esto que ya no es código, esto que ya no solamente son letras de imágenes y ver texto combinado y en ese entonces Altavista, Excite, ver un mapa por primera vez. Excite fue la primera vez que yo vi un mapa y decía, esto es increíble y se tardaba muchísimo. En fin, ahí fue mi curiosidad y de hecho, en medio de eso, también me nace otra curiosidad, cómo le hacen los DJs de música para que múltiples canciones parezcan que sea una sola. Y empiezo también a desarrollar una pasión por la música. El tema de la música también empezó como una investigación. Número uno, cómo se hace. Una vez que descubrí cómo se hace, es con qué dispositivo se hace y de nuevo empezó también una exploración de cuánto cuestan, cómo le hago para juntar dinero, etcétera, etcétera. Bueno, y aprovecho que acabas de mencionar música porque también cuéntales de cuándo fuiste DJ. Fui DJ, fui DJ. Tuve la fortuna de tener un mentor. Yo aprendí mucho del tema de la música y en la investigación encontré a una persona que se llama Richard Savage, a la que le debo prácticamente todo el tema de aprender, de haber aprendido de música. Y era una persona que vivía en McAllen, eso está muy cerca de Monterrey, al punto en que cuando lo contacto y yo tengo la oportunidad de comprarme los primeros dispositivos, lo contacto y le digo, yo estoy aprendiendo a ser DJ, tengo unas mezclas geniales, quiero que las escuches y te quiero conocer. En ese entonces yo no tenía nada, no tenía nada. Pero ya tenía el dinero para comprarme la mezcladora y dos tornamesas, unas Technics MK200 y huyó una MK210. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me da una fecha, yo tenía, puedes ir en camión, no tenía carro, entonces compré mi boleto del camión, listo. Me iba en un mes y medio a ver, a conocer a Richard Savage y yo no sabía nada. Me compro los aparatos y literalmente, pobres de mis vecinos, porque le empecé a dar día y noche a entender cómo podía hacer una mezcla. Pasaban dos, tres días y yo, ¿cómo le hago para mezclar? O sea, nada más es moverle aquí, ¿por qué no me sale? Empiezo a aprender y a leer de cómo seguir el beat, empiezo a entender. Una cosa es leerlo y otra cosa es lograr entrenar a tu oído para sincronizar dos canciones y que vayan a la misma velocidad y poder hacer esa transición. Pues día y noche, día y noche, me trababa en algo. Ve a la biblioteca de la escuela, que no había libros de eso, investiga en ese entonces en internet cómo poder aprender a hacer todo eso de sincronizar dos canciones distintas, encontrar un error y una frustración, tratar de leer al respecto de cómo mejorarlo, tin, tin, tin. En dos semanas logré aproximadamente, logré transicionar dos canciones. de dos canciones a poder hacer 40 minutos continuos de música no tiene nada que ver. Pero ahí es en donde yo cuando llego súper practicado con mis dos mezcladas, ojo, literalmente yo llevé mis dos LPs, en ese entonces eso es lo único con lo que se mezclaba, llevo mis dos LPs de las dos canciones que logré mezclar, sabía exactamente en dónde debía empezar la mezcla, exactamente en dónde debía terminar, lo tenía hiper mega practicada esa mezcla en particular y agarro y llego, sí, y donde pongo la mezcladora es diferente. Puse mis dos LPs y no pude hacer nada prácticamente. Ferrio Richard Savage es una persona que me dio tutoría yo creo que durante dos años en donde yo estuve yendo y viniendo a McAllen de manera súper recurrente y así fue como aprendí a mezclar. Eventualmente, después de, eso, yo en los veranos, pues yo seguía, mis papás seguían viviendo en Cancún, yo tenía que ir a visitar a mis papás y pues bueno, Cancún es mucho, gran parte de lo que es hoy, nada más que a menor escala y en una discoteca que se llamaba, murió en un huracán, pero se llamaba La Boom, tuve la oportunidad de entrar como DJ, pero eso no cuenta ni la tercera parte de la historia porque en realidad eso es toda una historia en donde yo siendo electrónico, busco trabajo como practicante, logro entrar a La Boom ayudándole a las personas técnicas que leían la bitácora de los DJs y después agarraban y listo, que ya hay que cambiar los focos, listo, cambia focos, eso y eso y eso. Me busco la oportunidad para ir una ocasión en la noche, me la dan, voy en la noche y pues iba, me la anoche, pero pues no hacía nada, era como que el invitado, quise entrar a la cabina, no me dejaron, finalmente dijo ok, bueno yo voy a entrar a la cabina y es una historia de garroteros a limpiar las mesas, de bar, de barman, parte del crecimiento, parte de lograr ser DJ pasó por ser barman, finalmente no me acuerdo ni cómo es que me dejan entrar a la cabina, pero en la parte de las luces y por qué, porque sabía desarrollo de software y resulta que se descompuso la PC en donde prácticamente era un software en alemán, era un software en alemán con el que se controlaban la gran mayoría de las luces, era el equipo más moderno y yo no solamente arreglo la computadora sino que cuando la arreglo no se podía instalar el software, entonces logré habilitar ese equipo y fue la primera vez que entré a la cabina porque dije yo puedo y me dejan entrar a la cabina a partir de ahí y entro a la cabina y entro y entro y entro y entro y entro y entro y un día pidió la oportunidad oye, pues no, pues por qué no ponemos música, había, le daban la oportunidad, el BJ, el que hacía lo de las luces o el videojockey, él también hacía la mezcla de la música antes de que entrara el DJ, pues una vez le dije oye, pues yo puedo mezclar la música antes de que venga el DJ y finalmente una ocasión llega el DJ y me dice oye, pero si lo haces muy bien, gracias, me quedo esa noche oportunidad, 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 el DJ se va a Miami, uno de los dos principales y me dieron la primera oportunidad de ser DJ ahí a partir de ahí como cinco o seis veranos. Bueno, cambiemos de la música, regresemos a la universidad y cuéntales cuando fuiste el héroe total de la universidad. No, yo creo que yo fui mi propio héroe, pero sí, sí es cierto, cuando la Sociedad de Alumnos de Ingenieros en Electrónica y Comunicaciones de 1998, ahí incluso, fíjate que ahí me empezó incluso la curiosidad por el marketing, porque se hacen campañas y se hacen, se llaman planillas, aquí no tengo la menor idea cómo se llaman, pero digamos que era como los partidos, los partidos políticos, pero entonces teníamos que armar un equipo, yo no fui el presidente, en realidad, yo era el secretario de la Sociedad de Alumnos, el presidente era el popular, Juan Tellez. Lo recuerdo bien, claramente. Él era el niño popular y es que, fíjate, ahí va la parte, sí fui mastermind en muchas cosas, número uno, yo no quería, no me interesaba ser, si bien fue un grupo de amigos y fue, y fui, fui partícipe de, yo quiero hacer un simposio en Electrónica y Comunicaciones, esa fue, esa fue como empezó y quiénes hacían, bueno y quiénes son los que hacen el simposio en Electrónica y Comunicaciones, yo quería traer a Carl Sagan, yo quería que Carl Sagan viniera a Monterrey, esa fue la razón y esa es mi primera conexión con el espacio. Y bueno, para los que no sepan, es una eminencia prácticamente muy involucrada con la astrología, es astrónomo, es astrobiólogo, astrofísico y en ese entonces también muy popular por una serie que se repite en México por ahí de los noventas que se llama Cosmos y porque hizo varios libros pero el que le llamó la atención aquí a mi compadre es El dragón del Edén y también porque funda CETI, es un programa para encontrar inteligencia extraterrestre, literalmente, de ahí es que uno es popular y que se involucra y le llama mucho la atención. esto inicia en realidad quiero traer a Carl Sagan a Monterrey y pues quiero hacerlo sobre que organizan el simposio de electrónica y comunicaciones no por los de la sociedad de alumnos. Ok, voy a tratar de convencer a los de la sociedad de alumnos. En el 97 los traté de convencer no pude y dije ah bueno, 96 perdón ah bueno, pues entonces déjame y me involucro y en el 97 lo traté de hacer de nuevo no me hicieron caso literalmente o sea, estás loco como que Carl Sagan no, o sea, este, torpe, ah listo, entonces yo voy a ser la sociedad de alumnos ahí fue en donde dije ok, si no me hacen caso yo lo que voy a hacer es campaña para estar en la sociedad de alumnos del 98 y literalmente me agarré al tipo popular le dije vente, tú eres la cara y de atrás de eso yo quería estar trabajando y no distraído y dije cuál es la posición que menos está en el radar dijo ok, yo voy a ser el secretario entonces ¿cómo que vas a ser el secretario? sí, o sea, yo quiero lograr esto yo lo que quiero yo fui el yo fui el que organizó el simposio de ingeniería en el crónico de comunicaciones pero dentro de la sociedad de alumnos era el secretario fin, dijo y así fue como dijo que yo voy a ser el organizador de esto a la sociedad de alumnos es algo que necesito porque si no nadie me va a hacer caso fin y ganamos y mi día número uno fue listo ok, ganamos vamos a invitar a Carl Sigan y para mí desde el día uno fue total y completamente cerrado a quiero organizar el simposio en ingeniería electrónica de comunicaciones Carl Sigan obviamente había sacado muchos libros encontré quién era la editorial lo traté de contactar con la editorial y en ese entonces ahorita ustedes agarran y dicen listo 50 mil DMs a 50 mil personas lo hago desde la cama en ese entonces no yo escribí con puño y letra fácil 400 cartas y la disparé no sé en todas direcciones que llegaran a Carl Sigan según nosotros la NASA fue la una de las cartas de la NASA fue la que sirvió para la conexión pero pues finalmente lo hice yo y luego también pedí ayuda a la escuela grabamos un cassette y les grabamos una invitación a Carl Sigan yo no sé qué tanto sirvió pero si escribimos 400 cartas fueron fueron pocas bueno y lo que pasa es que en tus tiempos la verdad es que así es como se hacía pero hoy yo digo que lo puedes hacer de una manera mucho más sencilla ¿no? por ejemplo en Instagram pero lo sostengo o sea la cantidad de esfuerzo resultó a lo mejor en 400 cartas ahorita pues podría ser 4000 DMs ¿por qué no? que por cierto Carl Sigan desde que empezó prácticamente cuando logramos la comunicación nos contestó otra persona y él ya literalmente ya había fallecido bueno a ver pero hasta ahí el tema de la universidad luego pues cuéntales la parte en donde ya te conviertes en el líder de ventas de Intel ¿no? ay si supieran o sea bueno empieza a llamar la atención el silicio y buscando y buscando y buscando me salió una oportunidad por primera vez en Intel del 100% del lado técnico yo ahí era total y completamente técnico me busqué la oportunidad en Intel por el lado técnico como Fields Application Engineer apliqué si apliqué al menos unas 20 veces a Intel fue muy poquito y finalmente salió una oportunidad también tuve la oportunidad de entrar pues muy fácil o sea se me hizo muy fácil en el sentido de que si bien me tardé demasiado lo difícil fue encontrar la oportunidad una vez que encontré la oportunidad la primera vez que me hicieron una entrevista me fue muy bien y de ahí ya salió había una oportunidad muy grande porque empezaban a desarrollarse empresas locales que empiezan a involucrarse en el desarrollo de productos eso me empieza a llamar a mí también poderosamente la atención y apoyo empiezo a apoyar en el desarrollo de productos a una empresa en particular en México que se llama Lanix y ahí fue donde me conecté por primera vez con Lanix yo cambio de Fields Application Engineer a Product Marketing Engineer yo tenía que agarrar y conocer el ecosistema y ayudarles a que las personas expertas en Intel que conocían el desarrollo para una tarjeta Wi-Fi se pudieran en contacto desde un Lanix hasta un Olidata en Argentina empiezo a trabajar para conocí toda América Latina yo nunca había pisado nunca jamás había pisado nada de América Latina yo era de México para el norte cuando cuando turisteaba así es como empiezan los viajecitos en avión que hasta la fecha es una locura pues no ya le bajé muchísimo o sea antes era sí tengo que ir a Argentina listo un dos tres vuelo nueve horas y media en la noche no me importa y amanezco y voy a juntas no y ahorita ya no vuelo ya no vuelo o sea sí vuelo una vez cada mes fácil o más pero ya no vuelo empecemos a platicar de Lanix ¿cómo entras? pues mira yo estuve en Intel no sé ocho nueve diez años así como diez años yo tenía que convencer a los a las empresas locales en que tenían que hacer laptops porque ese era el futuro del cómputo tenía que venderles la idea y entonces ahí fue donde pues Lanix compró la visión y era listo Lanix compraste la visión te cuesta un montón de dinero tenían que apostar literalmente tenían que apostar la casa y sí muchas empresas lo hicieron al menos más de quince con esas quince empresas en conjunto y las tenías que coordinar ese era también mi trabajo y si no lo era al menos así lo tomé porque yo me volvía embajador de quince marcas y me iba a Asia y les decía listo aquí está el diseño Intel ponía el diseño de las primeras aquí está el diseño y ese diseño pasaba por quince manos o por quince empresas pasaba por no sé como cincuenta ingenieros y todos querían poner quitar y finalmente tenías que llegar a un era un diseño en común para quince empresas en América Latina que no tenían mercados compartidos entonces yo tomaba todo eso y literalmente me iba como embajador a una fábrica a una fábrica que me decía Intel y literalmente Intel decía listo vamos a llevar ese diseño de América Latina a diez fábricas en Asia y a ver y a ver quién compra o a ver quién compra la idea más bien ¿cómo es que nace Lanix Colombia? ¿cómo fue esa transición de Lanix Colombia a un mercado totalmente nuevo y en donde literalmente no era tu casa? ¿no? ¿y por qué? ahí te va es que también son cincuenta mil historias súper largas ¿no? este en algún momento yo también empiezo a tener la curiosidad de ok listo ya tengo treinta años a todos mira hoy tengo una visión totalmente diferente de los treinta años yo cuando recién iba a acercarme a los treinta años decía ok ¿qué va a ser de mi vida? ¿cuál es mi futuro? y una ocasión platicando con Lanix acerca de proyectos con el presidente de Lanix me me dijo este tengo un proyecto para salirme yo sí o sea más se tardaron en terminar la frase pregúntame si pregúntame si 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 alguna vez supe cuánto me iban a dije que sí fin no sabía ni cuánto me iban a pagar no tenía la menor idea este acepté y yo presento el business plan y ellos me presentan el business plan que tenían y se y se adopta mi business plan como la como el proyecto para para venir acá oye pero además del tema específicamente de Lanix Colombia hay otra parte interesante que me gustaría que compartieras y es que desde el día cero literalmente se generan las redes o las redes principales de Lanix Colombia ahí tú ya tenías una visión de lo que querías hacer de las redes digitales de lo que por ejemplo hoy es Experiencias Lanix uff los canales digitales principales de Lanix que en ese entonces eran o al principio fueron Facebook y Youtube se abren el 25 de junio del 2011 los dos y de hecho se abren el 25 de junio del 2011 porque el 26 de junio del 2011 hubo un evento aquí donde en ese entonces es en donde había se reunían creadores de contenido y ahorita está reviviendo se llama Campus Party entonces yo dije yo quiero ir al Campus Party y yo fui como Manuel Nieto pero como Manuel Nieto como un asistente literalmente yo me tuve que sentar al lado de una persona que vi que tenía un canal de Youtube yo sabía que quería abrir un canal de Youtube y le dije como le hago y así se abrió tanto Facebook como Youtube y luego como creo contenido y literalmente fue acercarme yo no sé para los que conozcan el ambiente de Campus Party son X cantidad entre 4 y 6 días que estás en un lugar muchos de los que asisten que normalmente son decenas de miles de personas se quedan literalmente a vivir durante esos días la gran mayoría dentro del lugar del evento y listo hola yo represento una marca quiero hacer esto quiero hacer contenido digital ¿cómo hacemos? y así como a 50 personas y finalmente salieron como 7 contenidos contamos por ahí la historia de alguien más y después hubo una pausa muy larga porque yo entré en la crisis de tengo que conocerlo bien tengo que hacerlo perfecto antes de hacer cualquier otra cosa hoy pienso que eso es un error porque finalmente los que están viendo tu contenido te van a ir dirigiendo y ahorita yo pienso actualmente que debes de sacar el contenido así no sea tan perfecto como tú lo piensas y ir mejorando para ti mismo con base en tu propia crítica y también con base en los comentarios constructivos porque también hay comentarios que no valen la pena ok pero estamos en este tema de experiencias lanix porque no específicamente que tienes en mente para experiencias lanix mi experiencia lanix lo decimos yo creo que todas las ocasiones en que grabamos la intención es uno inspirar a las personas a que si están aburridos de lunes a viernes que repiensen y prueben y encuentren una pasión y le den durísimo a su pasión y que no les dé miedo quitarles el miedo mostrándoles ejemplos de gente que a lo mejor tuvo miedo y que dijo voy a hacerlo y quitar justamente o reducir esa etapa de planeación porque si debes de tener una planeación pero no al punto en que la planeación se vuelva el pretexto de que como no tengo absolutamente todo cerrado en mi plan entonces no doy el primer paso entonces es la intención un poquito de inspirar de hacer que se pierda el miedo de que el creador que ves ahí que tú crees que es mega hiper perfecto y que jamás cometió un error que veas que ha cometido ha tenido retos los ha sacado adelante y esa es la diferencia y segundo pues que también aprendan tanto de los errores míos cuando tengo oportunidad de decirlos y cuadrarlos con algún comentario del creador y que también vean los errores que han cometido los creadores pues nada que les agarren un poco más de confianza y en una ocasión una experiencia es Lanix que salió no me acuerdo no me acuerdo de cuál experiencia es Lanix pero fue es como dar el primer beso a veces sí hay miedo pero lo haces y te das confianza y también es un poquito de la pues de la a lo mejor a veces de la frustración de que yo escucho muchas veces es que eso es imposible ok regresate y trata de pensar como sí y no quiero escuchar el por qué no me fastidia el por qué no pero malo mal entonces es ok vamos a tratar de dar herramientas para que la gente empiece a cambiar esa mentalidad y es también nuestra pequeña aportación de dejen de pensar en por qué no empiezan a pensar en como sí ok y ahorita si te sitúas en el presente 2020 has abierto varias empresas o sea ¿cuáles son? ¿cuántas son? un café una agencia de comunicaciones una empresa que le va a dar servicios a Lanix que esa es otra historia como operaciones de sell in sell out post venta etcétera etcétera este un call center ¿qué más? ¿nada más? bueno y aquí te va una para agarrarte en curva porque jamás hemos hecho esta pregunta en experiencias Lanix tú Manuel ¿qué te dirías al Manuel de hace 20 años por ejemplo? madre santa sigue sería tan sencillo como eso o sea ¿sabes qué? sigue vas a encontrar la forma de salir adelante métete en tantos problemas como te has metido bueno entonces yo creo que ya sabes qué es lo que sigue ¿no? y ustedes ya también saben qué es lo que sigue dejen comentarios no 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 perdóname aquí te voy a dejar la herramienta más importante para que nos dejes un mensaje el mensaje de experiencias Lanix bueno voy por el papelito hay muchas cosas que decir pero no caben todas acá entonces lo más importante es dar el primer paso ejecutar sigue tus pasiones y gracias a experiencias Lanix bueno y muy importante ¿no? como siempre a todos los invitados les preguntamos cuáles son sus redes sociales j.manuelnieto en Instagram j.manuelnieto en los puntos en Twitter y y nada más son las únicas redes prácticamente las que estoy activo las demás son las redes de Lanix bueno y acuérdate que también tienes algunas otras ¿no? como el GitHub y el WordPress que de hecho en el WordPress vayan a darle una vuelta él también tiene un artículo de cómo se arma una laptop cómo se ensambla una laptop y el GitHub es j.manuelnieto literal de hecho en todas mis redes soy j.manuelnieto incluso tengo Flickr e incluso tengo WordPress pero están como que abandonados a todos los que nos están viendo dejen acá abajo sus comentarios síganos en redes sociales muy muy importante el like compartanlo suscríbanse y de nuevo la interacción para nosotros es lo más importante nos vemos en el próximo Experiencias Lanix ah y gracias por venir ¿no? y y y y y y y Gracias por ver el video.